Está en estado delicado, está en respirador, está con un sistema de fallo multiorgánico porque han tenido que transfundirla dos veces, han tenido que poner en respirador, está con droga, con adrenalina. ¿Qué lesiones manifestaron? Tiene una fractura biparietal, o sea del cráneo, importante, con un hematoma, un cefalematoma que eso ha coleccionado sangre y por eso se necesitó transfundir y tiene lesiones en fémur, también fractura en fémur y el resto a nivel abdominal nada. ¿Desde que ingresó ha empeorado? Sí, está, bueno, ingresó la nena con dificultad respiratoria y en realidad ingresaba como era, derivado como un paciente con dificultad respiratoria y ahora se ha agravado, por lo cual se le tuvo que intubar, poner en ARM. ¿El cuerpo registra lesiones viejas? No, tiene lesiones, sospecha de ser lesiones viejas en miembro inferior, por la cronología de la resolución o la evolución de la lesión. ¿Cómo puede, o qué se puede esperar, mejor dicho, doctor? No, tiene un compromiso multiorgánico que significa que es como cuando hay una lesión importante el cuerpo empieza con falla en distintos órganos. La evolución hay que esperar, obviamente, es el minuto a minuto, por el tema de que por ahí sigue sangrando un poquito arriba la fractura parietal, así que hay que esperar.